Preste mucha atención porque recientemente hubo una campaña de desinformación en redes sociales acerca de los productos de pirotecnia que se podían vender o no durante esta época. Sin embargo, los datos eran falsos. Aquí le presentamos el verdadero reporte de las autoridades. Durante las fiestas de fin de año es común utilizar productos pirotécnicos como parte del festejo. En el año 2005 se prohibió el uso de canchinflines y silbadores, aunque en los últimos días circuló una publicación errónea que señalaba la restricción de otro tipo de cuetillos. Los cinco productos prohibidos son el silbador y el canchinflin. Hace un tiempo estuvo recorriendo una información errónea de una noticia de hace varios años atrás y que no se dejen engañar porque realmente no. Los prohibidos son esos, de ahí todos los demás son de libre comercialización. Es importante que quienes manipulen juegos pirotécnicos lo hagan con precaución y los niños con la supervisión de un adulto y productos acorde a su edad. Lo que nosotros recomendamos es que siempre los niños quemen cuetillos bajo la supervisión de un adulto, que utilicen el incienso en lugar de fósforos o encendedores y pues que todo, dejen los productos tal y como los compran. Los cuerpos de socorro emiten recomendaciones para evitar tragedias. Mantenerlos lejos del alcance de los niños, si es que se va a quemar la pirotecnia, tener una distancia prudente para el momento de quemarla. Si ha fallado la pirotecnia, no recogerla. En todo momento siempre observar a los niños. Las quemaduras provocadas por cuetillos pueden provocar incluso amputaciones en los niños. Sí, nosotros hemos tenido acá casos donde están jugando con las estrellitas los chiquitos y les prende fuego toda la ropa, entonces tampoco lo recomendamos, también hemos tenido casos en que los niños están jugando con chiltepitos, se lo meten en la bolsa y prende fuego toda la ropa. Actualmente es la Dirección de Atención de la Antidad encargada de verificar los juegos pirotécnicos que se encuentren a la venta. Quienes distribuyan silbadores o canchinflines tendrán que pagar una multa de hasta 50 mil quetzales. Gracias.